Hola y bienvenidos a Alma Montessori. Mi nombre es Ana Isabel y en el podcast de hoy vamos a seguir tratando el tema que hemos iniciado este miércoles. Como cada viernes, ya sabes que este podcast nos sirve de reflexión, de dar una vuelta de tuerca al tema que hemos comenzado a tratar. Esta semana os explicaba por primera vez en este canal las tendencias humanas. Como os decía en el vídeo, en este año y medio o más de año y medio, casi nos estamos acercando a los dos años de canal, le hemos dado muchísima importancia a los periodos sensitivos porque nos parecen una base esencial y fundamental de entendimiento de la infancia para saber qué ofrecerles de la mejor de las maneras y que satisfagan esas necesidades que surgen en función de la edad y del momento de desarrollo en el que el niño se encuentra. Pero las tendencias humanas no son menos importantes, son igual de importantes, es más, complementan a los periodos sensitivos porque les da todavía más sentido y comprensión a la infancia. Las tendencias humanas nos permiten ver al niño y ver hacia dónde va, qué necesita, qué cosas es importante que alcance para su desarrollo integral como persona. Y es por esto que primero en este canal hemos decidido tratar los periodos sensitivos porque gracias a ellos tenemos una buena base, pero ahí tenemos las necesidades del momento. Y con las tendencias humanas, ¿qué cubrimos? Conociendo las tendencias humanas, conociendo las tendencias humanas cubrimos los objetivos a alcanzar, cubrimos esas partes del desarrollo que nos permiten saber hacia dónde vamos cada uno de los humanos, qué es necesario que cubrimos para una completa satisfacción. Así que espero que el vídeo de esta semana te haya servido para que reflexiones sobre qué tendencias humanas ves que tus hijos, tus alumnos ya están satisfaciendo y qué tendencias desconocías por completo y necesitas reforzar, necesitas darle una vuelta a cómo satisfacerlas en tus hijos y en tus alumnos. Así que espero en comentarios si tienes alguna actividad de cómo satisfacer las tendencias humanas de tus hijos o de tus alumnos, si no tenías ni idea que existían y en qué cositas te has dado cuenta estos días que puedes satisfacerlas, puedes mejorar y cualquier cosa que nos quieras comentar estaremos encantados de leerte, de reflexionar contigo y de dar una vuelta de tuerca a la educación de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Y nos seguimos viendo y oyendo por aquí para vivir, aprender y enseñar con Alma Montessori. Gracias por ver el video. Gracias.